...que impugnó a Benjamín Medrano y que después lo compran, digo, lo asignaron a CEDESOL. ¿Eso no ha ayudado en el camino del camino de la vida? A ver, eso se llama hacer política. La política es encontrar los puntos de convergencia entre quienes incluso pudiéramos pensar diferente. La política es el espacio que nos permite darle rumbo, darle destino a un pueblo. La política es el ejercicio de comunicación que nos permite resolver controversias de la manera civilizada. Y lo que estamos haciendo es política, y seguiremos haciendo política. Y creo yo que en la política está la oportunidad del desarrollo de Zacatecas. Por eso lo vamos a seguir haciendo, sobre todo de esa manera civilizada, sobre todo de esa manera prudente, de esa manera que nos lleva a tener encuentros que nos fortalecen como partido. De esas mismas controversias, delegado, usted señala o deslinda o manifiesta que están malas personas o los partidos que quieran debatir con el trino. ¿No le abona esa situación al partido, al Estado, que usted desde antes ya diga quiénes son serios o quiénes no son serios las personas que quieren debatir? No, a ver, quiero ser más puntuales. ¿Quiénes no son serios para ustedes? Voy a responderle con mucha puntualidad. Hay organismos, hay instrumentos constitucionales que sirven para encontrar estos escenarios de imparcialidad, insisto, de imparcialidad y de equidad para ir en condiciones de debatir nuestras propuestas. Y le puedo mencionar a muchos, hay instituciones autónomas, como es el caso del Instituto Estatal Electoral, el Instituto Federal Electoral, reconocidas por su prestigio como la Universidad Autónoma de Zacatecas, la propia Comisión de Derechos Humanos, pero también hay algunos solicitantes de debate que son patito, que no nos representan ni equidad, ni nos representan igualdad de condiciones y mucho menos seriedad para ir a un debate. Imagínese usted que nosotros nos pusiéramos en este momento a ir a debatir en torno a un árbitro que no es quien está constitucionalmente constituido, quien no reconoce las propias leyes que están hechas precisamente para dirimir los puntos de vista de un partido político en una contienda. A eso me refiero, de tal manera que no seré yo ni será la dirigencia estatal quien califica a las instituciones. Son las propias leyes que nos hemos dado los mexicanos. Yo nunca he dicho que no vamos a un solo debate, estamos analizando a qué debate habremos de ir, al que nos parezca serio, oportuno. No vamos a atender, porque las condiciones de tiempo, las condiciones políticas, no nos lo permiten, por tiempo fundamentalmente. Tenemos una agenda totalmente llena de compromisos con la ciudadanía, y quien nosotros consideremos que no tiene la seriedad constitucional e institucional, analizaremos mucho si vamos o no vamos. Y se lo dejo también con toda claridad. Muchas veces hay partidos políticos que no tienen escenarios para la contienda, que son partidos que tienen menor aceptación, como los conocemos comúnmente, la chiquillería de partidos, los que sacan poquitos votos en las elecciones, y muchas veces se quieren colgar de un debate para tener un escenario que en otras condiciones no tendrían. Es una estrategia desgastable, es una estrategia que ya no sirve, son recursos que no sirven. ¿Qué queremos nosotros como campaña? No entretenernos en una lucha electoral estéril. Queremos llevar nuestras propuestas a los ciudadanos, con planteamientos serios, con compromisos concretos, de cara a los ciudadanos, y no confrontaciones estériles que no nos lleven a nada. Eso es lo que habremos de cuidar, porque tenemos los mejores candidatos, porque tenemos las propuestas, las mejores propuestas, y no las queremos desgastar con quien se la ha pasado denostando, que incluso ustedes seguramente están informados al respecto.